¡Hola gente! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, como les estuve explicando en el video anterior, en esos dos meses que yo estuve esperando en mis discos de freno traseros, bueno, pues estuve investigando sobre el auto y me di cuenta que solamente habían 100 unidades de estas en el país, por lo tanto, pues supe que la cosa de los repuestos iba a ser complicada. Tras del hecho, pues el carro trae varios problemas de fondo, como lo son cuando tú andas, el volante vibra, tiembla mucho, el volante se va para un lado y para el otro, hace así, hace esto, ahorita les explico. Y además de eso, el carro está comiendo demasiada gasolina. Tras del hecho, cuando ustedes lo prenden, o sea, el carro denota una falta de sincronización bastante evidente, porque cuando tú lo prendes por la mañana, el carro le falla mucho el ralenti, ya después se estabiliza. A veces molesta para aprender. Entonces, en conclusión, en resumen de todo, tiene problemas con las ruedas, ¿sí? Resumiendo todo, tiene problemas con las ruedas y tiene problemas de sincronización. ¡Ayúdenme! Resulta que cuando vamos andando y pasamos, no sé, los 70 kilómetros por hora, pues cuando lo tenían, o sea, sin haberle cambiado ni que eran los frenos ni nada, tú pasabas de los 60 kilómetros por hora, uno pasaba y el carro empezaba a hacer esto, la dirección sola. Al frenar, se incrementaba la vibración aún más. Rectificamos los frenos delanteros, así como ustedes se dieron cuenta en el video anterior, rectificar sí es muy sencillo, pero los frenos traseros y tocó traerlos, por lo tanto, me quedé con los frenos traseros mal, o sea, pues frenando como al 40% y mal, y con ondeados, pues, tenían ondas los frenos. Y también los frenos delanteros, pues, si estaban frenando bien y ya estaban rectificados. Sin embargo, vibración al pasar los 70, bueno, tal vez ya los 80 kilómetros por hora, se seguía anotando. Entonces, eso me llevó a pensar que era otra cosa más, porque ya las ruedas delanteras estaban solucionadas y la vibración persistía. Además de eso, al darle inicio al carro, algún par de veces, él me intentó dejar tirado porque no aprendí a tocarsele muchos intentos, hasta que leyendo por ahí algunos blogs, me di cuenta que podría ser un tema de la bomba o del filtro de combustible. Por lo tanto, chancleteándolo varias veces, prendía como al tercer intento cuando le daba por intentarme dejar tirado. Pero bueno, por lo menos podía salir avante de ese problema. Entonces, el día de hoy les voy a explicar qué es el proceso a seguir con este carro. Un proyecto bastante lindo, bastante hermoso. Un carro veloz, pero pues que tiene el problema de que es un carro de repuestos complicados y pues que lo compré con algunas cosas que tal vez en el peritaje no se daban cuenta, porque al peritaje el carro llega caliente. Ya caliente no va a molestar, comprender, obviamente. Y también otra cosa que engañaba al peritaje era que la cosa del volante se le sentía cuando pasaba los 70 kilómetros por. O sea que en un peritaje con esos trancones que hay aquí en Bogotá, le hacen la cosa y por ahí llegarán a 50. Y a 50 el carro, la suspensión y todo está nueve. Decidí que está súper bien ajustado el carro. Obviamente eso no se iba a sentir. Y por ende, le hice el peritaje en el mejor sitio de Bogotá. Me costó 600 mil pesos el peritaje. ¿Y qué pasó? Pues pasó con el 95%. Todo lo pasó con 100%, lo cual me puso muy feliz. Excepto en pintura que quedó en el 80%, pues porque ya tiene algunas correcciones de pintura que le han hecho. Y pues como esos manes son tan expertos, pues se dieron cuenta. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos que he hecho sobre este carro, sobre proyecto Nissan, sobre proyecto Twingo. Bueno, tutorial les he enseñado a chicas muy lindas a conducir que lo he subido en el canal. Entonces bueno, para que ustedes vayan, miren. Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso. Entonces el desafío se veía un poco difícil. De hecho, este carro en el último año tuvo tres dueños. Yo creo que ya sé por qué tuvo los tres dueños. La gente se rindió, no le gustó el tema de que el carro sea muy lindo. Pasaba el peritaje perfecto. Pero hay unas cosas que en el peritaje no se daban cuenta. O sea, son problemas que son de raíz, pero para alguien que quiera correr el carro. Que realmente este carro uno lo compra es para eso, ¿no? Es un carro deportivo que uno lo compra es para correr, ¿no? Para disfrutarlo. Y pues la gente cuando lo intentaba disfrutar, se pasaba de 70, 80, 100. Y ya así en 120 la cosa se sentía muy fea. Y pues la gente decía venderlo, porque pues los repuestos no eran tan fáciles. Pero a mí, modestia aparte, bueno, yo en la... Aquí, bueno, haremos un paréntesis. Yo en la universidad, en el colegio, siempre fui de los tres mejores en cálculo, en matemáticas. Siempre fui de los tres mejores, por no decir que en algunas clases era el mejor. Este muchacho me llena de orgullo. Aunque hay una que otra clase, siempre hay alguien que se daba parejo conmigo, o hasta, inclusive algunos exámenes me ganaba. En matemáticas, cálculo integral, cálculo diferencial, todo eso. Y bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues que había un profesor que yo me acuerdo que nos ponía unos ejercicios re difíciles, que todo el mundo decía, no, pá, y yo también decía, uy, esto está difícil. Pero él siempre me decía que las cosas, él siempre decía que las cosas tenían una forma de cero, o sea, tenían una forma de hacerse en orden y con calma, y que iba a salir, que a veces algo se veía feo de hacer, pero que realmente era, o sea, si uno lo hacía con método y en orden, resolviendo operación por operación, dentro de la operación grande, se podía hacer. Y sí, señores, yo, ese consejo me sirvió mucho, porque realmente, realmente, yo dije, vamos a hacerle método, me puse a investigar, no habían muchos artículos en español, solamente había unos blogs de Chile y Argentina, pero en Estados Unidos este carro sí pegó re duro. Entonces yo dije, listo, esto, este carro, me puse a leer blogs en inglés, y sí, señores, que le hallé la cosa. Allí en Estados Unidos hay de todas las vías que ustedes quieren, solamente es mandarlas importar y listo. También hablé con el mecánico de cabecera, que a mí sí me dieron el contacto en un principio del mecánico, que siempre atendió este carro, yo al principio no lo tomé en serio, que yo tengo mis propios mecánicos, mis talleres que me patrocinan, pero entendí el porqué ya. Fui donde él lo visité, una persona muy buena gente, la verdad, Daniel, súper buena gente, me mostró el historial de este carro, me mostró qué modificaciones tiene, tiene algunas modificaciones, este carro tuvo un dueño que le metió mucho amor, mucho cariño a este carro en algún momento, después él se compró otro carro, no me acuerdo, creo que fue un Mercedes AMG, o un Audi RS5, creo que fue, y pues vendió este carro, pero a este carro le metieron mucho cariño en un momento. El primer dueño de este carro fue, no lo van a creer, por el color del carro, sí, señores, un jugador de fútbol de mi equipo favorito, de millonarios, sí, señores, el primer dueño de este carro fue un jugador de millonarios, señoras y señores, no le voy a decir el nombre, porque pues, por proteger la información personal de él, y no tener problemas después, pero el primer dueño de este carro, fue un jugador del equipo de millonarios, y lo compró, de hecho, con la bonificación que dieron, por el campeonato del 2012 Clausura. Este carro, ese jugador le compró unos rines divinos, hermosos, este carro casi nunca tuvo los rines de fábrica marca Hyundai, unos rines hermosos, no recuerdo bien la marca, es una marca rara, es una marca que, voy a decir, no rara, sino es una marca muy fina, pero no recuerdo el nombre en este momento, y, bueno, tenía unos rines muy lindos, después tuvo unos dueños, que eran unos señores que trabajaban en tránsito, en un alto rango del tránsito, y el señor cayó en un hueco, y le dañó los rines, y le compró estos rines, que tiene actualmente. La cosa, señoras y señores, es que estos rines, estos rines, son de Audi, no son para Hyundai Genesis, señores, al ser estos rines OZ de Audi diamantados, estos rines no le entran perfectamente al eje, y ese era uno de los problemas por los cuales, uno de los problemas por los cuales, la dirección vibra, porque el rin no está sentando bien al eje, si señores, todo eso me lo averigüe, así ve, bueno, pues señoras y señores, hoy precisamente tengo la cita de eso, después les haré otro video, sobre lo que vamos a hacer hoy, le vamos a mandar, colocar unos espaciadores hechos, a medida perfecta para este carro, a este toca mandarlo a hacer, porque va allí, se consigue un espaciador para este carro, y bueno, los mandamos a hacer, ya hoy me los entregan, eso se los hago en otro video, y bueno, la otra cosa fue que, como dieron cuenta en el video anterior, ya le pusimos los rines, perdón los rines, los frenos de discos nuevos atrás, la semana pasada, y si señores, que probé el carro, no me lo van a creer, es muy raro, y empezó a economizar, un poco más de combustible, me dio unos 5, 7 kilómetros por galón de más, no sé por qué, seguramente, como es de tracción trasera, la tracción le costaba mucho trabajo, entonces, arrastrar eso, porque como el disco estaba pandeado, pues obviamente el carro, y si a veces sentía, cual acelera, el carro como que jalaba, yo pensé que era el control de tracción, de estabilidad, pero no, era eso, ahora, el andar del carro, desciente, el carro va muy bien, va súper bien andando, me gusta mucho, la vez pasada, levanté 105, con toda tranquilidad, me frena, adivino el carro, con los frenos nuevos, que se le colocaron, me está frenando, súper bien, ya sentaron los discos, estoy súper feliz con eso, por este lado, pues por este lado, y por el lado de los frenos, y además de eso, ya la dirección, casi no se le siente vibrar, o sea que el gran problema, estaba en los frenos de atrás, también que estaban pandeados, ahora le está recto, se está frenando súper bien, y ya va súper bien el carro al andar, sin embargo, cuando le arreglemos, esta chambunada de acá, de los espaciadores de atrás, es esto, miren esta belleza, tres espaciadores, que no son de la media del carro, obviamente eso hace que el carro vibre, cuando le arreglemos eso, el andar del carro, va a quedar totalmente sabroso, es un carro que realmente, al andar, anda súper, súper cómodo, es súper confortable, la verdad, yo hace rato, no me subía en un carro, tan confortable al andar, ustedes le cierran los cuatro vidrios, colocan el airecito acondicionado, o sin aire acondicionado, no importa, el carro anda súper sabroso, súper cómodo, o sea, digamos, no andando rápido, sino haciendo los cambios a 2000 revoluciones, sin que le cargue todavía bien el turbo, es un carro que anda realmente cómodo, es un andar como una nube, como un tapete, algo que no he experimentado, porque los primeros estaban pandeados, pero ahora que están bien, lo experimento, y realmente me ha encantado, es y osura, bueno, modificaciones, primero que todo, rines, rines, obviamente son rines tipo Audi, no le casan bien, pero ya con las espaciadores, que lo va a colocar, para adaptarle rines a las llantas, va a quedar divino, rines OZ para Audi diamantados, tiene, bueno, sí señores, no lo quería así, pero pues así fue, no se sabía, nada me dijeron, el anterior dueño no sabía mucho de carros, lo tuvo fue por pinta, más que todo, entonces bueno, pero averiguando yo, mirando el carro por debajo, con buenos mecánicos, nos dimos cuenta, este carro tiene downpipe, se le removió el catalizador, tiene tubería directa a 3 pulgadas, obviamente con su respectivo, moffler, no, el moffler trasero, si no queda suenando muy duro, cuál será la idea, hacerle un cut out, la idea sería hacerle un cut out, cosa que cuando vayamos a piques, o a meetings de carros, poderle dejar el cut out, y que el carro realmente suene divino, obviamente va a ser estruendoso, pero pues, es solamente en algunos momentos determinados, de resto pues suena duro, pero no estruendoso, no estruendoso, perdón, y bueno, eso es lo que tiene, tenemos, downpipe, tubería a 3 pulgadas directa, solamente con moffler atrás, podríamos hacerle un cut out en un futuro, rines diamantados tipo Audi o Z, y tenemos también, bueno, el filtro, el filtro si es original, tenemos filtro, el filtro es original, filtro de panel marca Hyundai, bueno, además de eso, el clutch, el tema del embrague, tenemos un embrague Stage 2, si señores, el dueño le metió, el dueño que tuvo mucho cariño con el carro, le metió un embrague Stage 2 a este carro, entonces tenemos embrague Stage 2, para carro turbo, para Hyundai Hyundai Turbo, obviamente importado desde Estados Unidos, y bueno, esas son como las cuatro modificaciones, que tiene en este momento, ah bueno, además de esta pantalla, eso sí, esta pantalla, pero bueno, eso ya es una modificación, como estética, esta pantallita, que se le puso de nada más, 10 pulgaditas, que le puso ese dueño que tuvo, era un dueño que le gustaba, más que todo el carro, para exponer, porque nunca lo llevaba al autódromo, y le daba como miedo candelear, seguramente el máximo de la hora levanta, unos 160 km por hora, este carro, no le gustaba candelear, sino tenerlos bonitos, a los carros, le gustaba como conservar carros, de alta gama de cada marca, por eso después ya se compró un Audi RS5, creo que fue que se compró, y pues vendió este carro, pero pues lo tenía muy lindo, sin embargo no es una persona, le guste hacer como cosas extremas al volante, bueno fierreros y fierreras, a qué quiero llegar yo con este proyecto, bueno el carro la verdad me gusta mucho, voy a luchar mucho por él, miren esto es una cosa de meterle gerencia, para meterle bien gerencia, necesitamos una información exquisita, sobre las cosas, he leído muchos foros en inglés, sobre todo porque en Estados Unidos, este carro sí es muy popular, he estado leyendo foros en inglés, he estado investigando con mecánicos, que solamente le trabajan a estos carros, y a carros como de alta gama, coreanos, a este, a carros extraños, que son como difíciles de conseguirle repuestos, Audi RS, RS3, RS4, RS5, entonces le traban a carros extraños, que son extraños en repuestos, y nada le vamos a seguir metiendo gerencia, no lo pienso vender por el momento, aunque en un futuro me gustaría cambiarlo, por una camioneta, por un Audi Q3 me gustaría, pero en un futuro, futuro, y bueno, qué sucede, qué vamos a llegar, a qué quiero llegar, quiero llegar con este carro, que le logremos hacer, 14 segundos, en el cuarto de milla, en Tocanticipa, no 14 cerrados, la familia de los 14, cosa que digamos, con el Tigre, nunca puede lograr, yo dije, que en el Tigre, quiero llegar a 17 segundos, en el cuarto de milla, a la altura de Bogotá, 17 segundos, y pues llegamos a 18.2, pero es que miren, o sea, realmente, estamos a nomás colocarle una caja, de 8 válvulas al Tigre, para lograr tocar por lo menos 17.9, o a una programable, o sea, tiene solución lo que sucedió con el Tigre, que después de manejar este carro, me di cuenta que, un carro aspirado aquí en Bogotá, no, o sea, realmente, un carro aspirado aquí en Bogotá, no, en un futuro, a mediano plazo, le pongo yo, les hablaré sobre, qué vamos a hacer con el Tigre, la verdad, creo que el proyecto aspirado, con el Tigre, proyecto aspirados, no, no vamos a hacer más, porque no se justifica, o sea, uno se gasta un dinero, dinero medio largo, y realmente, la ganancia fue un segundo, o sea, no fue más, pasamos de 19.3, a 18.2, en el cuarto de milla, realmente, se podría mejorar. Lamento haberle roto el corazón, pero, ay, la vida es así. Entonces, señoras y señores, eso fue, con este carro, lo que quiero lograr, algunas curiosidades, como se dieron cuenta, es un carro, que tiene una solución fácil, el problema es conseguir los repuestos, que lleguen, toda la cosa, pero de poderse se puede. Entonces, nada, pues, le vamos a meter gerencia a esto, vamos a mejorarlo, la idea es que toque los 14, yo creo que en este momento, en Tocantzipa, estamos entre 15 medios altos, a 16 medios bajos, estamos andando en este momento, recordemos, pues que, tenemos la ayuda de un downpipe, y de un escape, sin embargo, no tiene ninguna clase de repro, ni nada de eso, hay que conseguirle los chips, tratárselos a importar, por ahí un chip stage 2 más, hibridarle turbo, bueno, vamos a mirar que se le hace, para lograr tocar los 14 segundos, en el cuarto de milla, en Tocantzipa, un carro realmente rápido, un 2 litros, twin turbo exquisito, con una pinta excelsa, lo han llegado a confundir, inclusive, con un Aston Martin, en Tocantzipa, un Aston Martin, bueno, pues la gente lo confunde en la calle, no puedo hacer nada, absolutamente nada, ante eso, aunque se pongan bravos, los haters del canal, por eso, no puedo hacer nada, la gente, hay gente que no sabe bien de carros, el logo de Genesis, es, son unas banderitas, que la gente, pues, puede confundirlos, si no saben mucho de carros, y bueno, fierrados y fierras, eso fue todo, por el video de hoy, espero se hayan informado, a los que les interese, pues, como el proyecto, los que tengan un Hyundai Gen, y los que quieran comprar un Hyundai Gen, y la verdad, recomiendo mucho el carro, y pues nada, pues si les cuesta trabajo, ustedes pueden contar conmigo, cuando quieran, estaremos entre todos aprendiendo, la verdad, también me han invitado ya, del Club Genes a salir, tal vez, haga una salida con ellos, entonces, bueno, para seguirme informando más, sobre estos carros, cualquier información que necesiten, pues, pueden contar conmigo, ya saben, me escriben a mi Instagram, Vicentico B13, y nada, el proyecto con el Tigre, también a mediano plazo, la idea es hacer un proyecto, bien interesante, hacer un carro con el Tigre, por ahí, de unos 15, 14 segundos, la verdad, es que aquí en Bogotá, un proyecto aspirado, un SR20, eso no se justifica, un SR20 que lo armen con turbo, pero pues se gastan, más o menos, unos 40, 30, 40 millones, entonces, pues realmente, sería algo un poco exagerado, para un carro así, pero si realmente, un proyecto aspirado, aquí en Bogotá, no se justifica, y nada, pues, estén pendientes, estaré metiéndole modificación, a este carro, dando toda la información, para quienes quieran comprar, un Hyundai Genesis, lo recomiendo, es un carrazo, la verdad, los repuestos, pero bueno, yo como me tienen a mí, pues yo les estaré, yo investigaré, y les estaré informando ahí, sobre talleres, y toda la cosa, nos vemos en un próximo video, chao, chau, 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 chau,